Hola, ¿qué tal? Isabel, el presidente de la ciudad de Oaxaca, Francisco Martínez Neri, encabezó el inicio del programa de rescate de pilas del Centro Histórico. Acompañado por el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Leopoldo Diego Prieto, recordó que esta ciudad es extraordinaria y rica en cultura y pretendía ser educadora, por lo que agradecía el interés de la sociedad, como la Asociación Civil Generación 60, que extendió la invitación para llevar a cabo esta labor. Sostuvo que toda ciudad democrática necesitaba la ayuda de todos para ofrecer lo mejor a los visitantes, por lo que este programa, denominado Un Granito de Arena, pretendía recibir de los ciudadanos una ayuda desinteresada, para que de granito en granito se puedan realizar grandes acciones a favor de la capital oaxaqueña. Al tomar la palabra, el cronista de la ciudad, Jorge Bueno, detalló que en una primera etapa se restaurarán 10 pilas de un total de 25, mismas que en otras épocas sirvieron para el consumo de agua y ahora embellecen esta ciudad. Añadió que en una segunda etapa será el investigar dónde quedaron algunas pilas que desaparecieron o fueron convertidas en fuentes. Cabe precisar que el recurso para esta obra será cubierto por las familias oaxaqueñas que se sumaron a esta iniciativa, por lo que el costo total será dividido entre ellas. Solo pidieron a los vecinos cuidar que las pilas no sean vandalizadas, para que no sean retiradas y se puedan preservar. Informó para Enlace México, Sara y Jiménez.